Se suman para dar apoyo y seguridad. En este año, la Cruz Roja en la región Brunca tomó la decisión de dar cobertura a toda la romería desde la zona sur del país a la Basílica de Los Ángeles. Para ello, se ubican diferentes puestos en los lugares donde pasan los peregrinos que vienen en los diferentes grupos. En ese sentido, disponen de unas 17 personas con unidades básicas en todo el recorrido, que tienen conductores y socorristas. Estos puestos son en Piedras Blancas, Rey Curré, El Ceibo, Sabanillas, Paso Real, Santa Marta, La Fortuna, Casa Sinaí, El Nivel, Macho Gaf y La Cangreja. Toda esa asistencia se dará hasta el 31 de julio. La intención es dar apoyo a los romeros, aunque los diferentes grupos llevan asistencia. La idea es ser un cuerpo más. La Cruz Roja Cossalicense en la zona sur inicia la cobertura del evento de romería del 2023. Este año, a diferencia de otros, todos los comités de la región están participando en la cobertura y de salida, comenzando con el día de ayer, con la salida de los romeros de Río Claro. Posteriormente se irán sumando los romeros de Zambito y los de Pérez Celedón. Toda la región está abocada a la cobertura del evento. Rogamos a ustedes, caminantes, por favor, seguir las recomendaciones de cuidar sus pies, llevar hidratación y sus medicamentos en caso de algún padecimiento. Y si tienen alguna valencia, alguna detención, por favor consultar con su personal de organización y también con el personal de nuestra institución que va a estar abocado para dar esa cobertura necesaria para que usted pueda llegar con bien a su lugar de destino en la Basílica de los Ángeles. En la Beremérita de la Institución piden a los romeros cuidarse en carretera, ser visibles y caminar con cuidado debido a la falta de aceras. Asimismo, los conductores manejan de manera prudente para evitar algún atropello.